Efectivamente, este tipo de hechos conmocionan a toda una comunidad educativa, en este caso el Colegio San José, histórico colegio en pleno centro de Córdoba. Y aquí también lo recuerdan, estamos con un compañero de promoción, la Promo 2020, la hermano Juan, una profesora y una preceptora, que en cierta medida reflejan el sentimiento de este día tan especial para ustedes, Juan. Bueno, muchas gracias por el espacio. Sí, hoy es un día especial para todos, es el primer aniversario del asesinato de mi hermano. Y bueno, nada, queríamos recordarlo en esto. Blas era un poco su familia, un poco sus amigos, un poco del colegio, contar y mostrar un poco de lo que es Blas. Álvaro, ¿cómo era Blas como compañero de curso? Blas era un chico jodón, como todo chico adolescente, pero a la hora de estudiar siempre, bueno, los paratas decían acá los profesores, siempre sacaban las notas. Bueno, era un chico disciplinado, educado, respetuoso, que siempre tuvo buena relación con la gente, buenos tratos, sobre todo la gente mayor. Y nada, era un chico que disfrutaba estar con nosotros, sus amigos, con su familia, muy apegado. Y bueno, era un loco lindo. Imagino que para ustedes, como adolescentes, ha sido un golpe duro enfrentar una situación de este tipo con alguien tan cercano. Sí, obvio. Primero es duro ya saber que a un adolescente le pasa esto, que no tendría que pasar. Y más ya porque es un hermano nuestro con los chicos y fue un momento tristísimo, que a día de hoy sigue doliendo como el primer día. ¿Sentís que los hizo como madurar de golpe? Sí, obvio, nos hizo madurar de golpe, y aparte entender algunos términos judiciales y periodistas, todo. Una de las profes es Guadalupe. ¿Vos los ha tenido como docente? Sí, lo tuve casi tres años, digamos, de chiquitito, cuando iba primer año, que era un enanito que después creció mucho, mucho, mucho. Después yo tuve en quinto, y bueno, hasta el 6 de agosto del 2020 también fue mi estudiante, en sexto año. Y bueno, era un nene hermoso, yo siempre lo digo, con una sonrisa que si bien era serio, todo el mundo te puede decir que era muy serio, cuando sonreía iluminaba todo, y te hacía chistes, pero al mismo tiempo súper respetuoso. Yo siempre hablo con Juan de que él hasta el día de hoy me trata de usted, no puede dejar de tratarme de usted, y Blas no, era la profe Guada. Pero eso no significaba, como siempre digo, que fuera menos respetuoso que su hermano, sino que él entendía muy bien que era el respeto, que era ser responsable. Él, los chicos saben, los dos, que fui también profe de ellos, que soy bastante exigente, y Blas cumplió en todo, siempre. Le costar o no, él pedía ayuda, él le interesaba aprender todo el tiempo, y te divertía la clase también, opinaba. En mi clase en particular trato de que se puedan expresar y hacer un montón de cosas, y Blas siempre fue súper respetuoso en la opinión del otro. Y eso creo que es súper valorable en cualquier persona, en general. Y bueno, el recuerdo de Blas para mí es hoy, hoy sigue presente, clarísimo, y por eso como profesora de Blas, y también como perteneciente a una comunidad, como es la comunidad de San José, nosotros estamos súper comprometidos en el pedido de justicia, porque no queremos perder a uno más, y no queremos llorar a uno más. Era parte de nuestro, nosotros somos una familia, es un colegio chico, y conocemos a cada uno de nuestros estudiantes. Valeria, ¿cómo impactó esto en la comunidad desde ese momento? En realidad fue un golpe muy duro, porque somos una gran familia, nos conocemos todos, los alumnos, los papás de los alumnos, y es un momento muy doloroso que estamos atravesando, y que necesitamos, digamos, de la fortaleza para poder acompañar a la familia en este momento, para poder sostener, ¿sí? Es muy difícil en un día como hoy, porque Blas sigue vivo en nuestra memoria y en nuestros corazones, hoy más que nunca, presente. Muchísimas gracias. Una preceptora, una maestra, el hermano Juan, que ya es casi como el vocero que tiene en la familia esta causa, y un compañero de escuela. Es el reflejo también de otra faceta, de cada una de estas historias dramáticas, como tocan a tantas personas, e incluso instituciones, como es el colegio donde él asistía, el Colegio de San José. La marcha es hoy, a las seis de la tarde. Así es. ¿La marcha de dónde? La marcha es hoy, a las seis de la tarde, partimos desde Colón y General Paz, hacia Patiolmos. Bueno. ¿Y la consigna es el silencio? La consigna es el silencio, como la marcha pasada, pedimos ser respetuosos con el barbijo, que lleven el barbijo, respetar el distanciamiento social, y bueno, fundamental también, la limpieza de las calles, ¿sí? No queremos molestar en ningún sentido, entonces, respetar esas tres consignas, y pedimos el acompañamiento de todos, porque puede pasar todavía. Muchísimas gracias. El reclamo es por justicia.